Aquí estamos en la escuela Vamos a dejar aquí allá Bye mi amor, love you Miren Ahí va mi yayita Bye allá Pues sí, así empezamos el día Bueno, no empezamos el día así Ya, ya, como saben, pues ya voy por Mia Bien temprano Ya luego me espero a llevar a Brian a la escuela Y ahorita Mia ahí se quedó con Matthew Porque llegó dormida La acosté y siguió dormida Entonces ahí la dejé con Matthew Es una vueltecita atrás de mi casa Que está la escuela En menos de cinco minutos voy y vengo Y ahí la dejé dormida Y ahorita Ya se me iba a atravesar una troca Yo ahorita Voy a mi casa Me acuesto un ratito Si duermo, pues duermo Y si no, pues me levanto Y hacer mis quiaceres Pero casi siempre me estoy durmiendo Porque sí, sí es muy pesado Levantarse a las cinco y media Y a veces no me da sueño Hago ya mis cosas Pero a veces sí ya, pues me canso Y me duermo un rato Y pues nada, vámonos a mi casa Amaneció muy asoleado Muy bonito el día de hoy Pero sí está muy frío ¿Cómo están? Voy a empezar por el primero a la escuela Y luego ya me voy al supermercado Más tranquila Y pues por allá nos vamos a estar yendo Estos días la verdad Me he sentido muy, muy Decaída Como muy cansada Como muy sin ganas de hacer nada Hago las cosas Pero la verdad Como me siento como desganada Tengo que echarle ganas Tengo los cuatro niños ahora Entonces Por aquí me estoy comiendo una naranjita Eso casi no he grabado He grabado los videos Pero bien cortitos ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene la peluda Donde me ve grabando Entonces Pues vamos a irnos primero por Brian Luego nos vamos al supermercado Y pues van a ir ustedes Ya nos vamos por Brian Mía Vámonos por Brian Miren está El solecito Bien rico Pero Está fresco Está frío Pero está solecito Muy bonito que se ve Miren el día de hoy ¿A dónde vamos? ¿Por quién vamos? ¿A dónde vamos? Vienen contenta Comiéndose una Una galletita salada ¿A dónde vas mi amor? Sí Hola Hola ¿Cómo están? Hola Bueno pues vámonos por Brian Hoy llegamos tarde Me tocó parquearme acá en la calle Miren está lleno 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 Me vengo a la mera hora Por ejemplo Si hoy sale a la una A la mera una Me vengo de la casa Y así no hago Ya más llego y lo recojo rápido Porque no Casi no hay líneas Pero si me vengo Como ahorita me vine Diez minutos antes Pues agarro la línea así Y la agarro hasta la calle Y duro más Me gusta más venirme a la mera hora O si sale a las tres Me vengo a las meras tres Porque yo me estaba viniendo Media hora antes O veinte minutos antes Para hacer línea Pero siento que duran más Siento que yo duro más en la línea Y a veces Soy de las primeras Que llego Y Brian dura para salir Y si vengo a la mera hora Pues no ya Ya Brian ya está listo Está gustando ya Mejor venirme a la mera hora Y pues está mejor Porque ya no tengo que esperar Miren porque Espero Veinte minutos antes Más Si Brian no está listo O no llega a la puerta Lo tengo todavía que esperar Y si duro como unos De cinco a diez minutos Esperándolo Y pues la línea Se está detenida Porque yo estoy ahí Esperándolo Y para donde me muevo Pues no se puede mover Hasta que el niño llegue Porque si me muevo Pues ya no me lo dan Entonces Creo que me está funcionando Más mejor Venirme a la mera hora Y así Nada más Llevo dos Tres carros Enfrente Y ya Pues ya No me ha tocado Esperar a Brian Entonces ya Tengo como tres días Viniendo así A la mera hora Y creo que me gustó Mejor Por ahí anda la peluda Miren mía La peiné Pero no le puse gel No le puse Spray Y se le salieron Todos los pelos Doña Pelos Ahorita que llegue La voy a peinar bien Porque nos vamos a ir Al súper Este día Va a estar así igual Pero está muy bonito Muy asoleado Me gusta porque Está muy asoleado Muy bueno Si está frío Pero está asoleadón Y si chicas Así Como les cuento Así va el asunto Pues aquí llegamos A echarle Gasolina Al carro Porque si no Pues no camina más Si no No camina más Y aquí yo creo Nos vamos a ir Ahí al car wash Que está aquí enfrente Voy a lavar el carro Porque miren Como anda De la nieve Que cayó Miren ya le hace falta Se ve negro Negro De la nieve Y todo esto Pues ya Está lavada Miren Ahí enfrente Donde se ve Su azul Ahí está el car wash Entonces de aquí Nos vamos a ir por allí Ahí está enfrente Donde los enseñé Y vamos a lavar el carro No los voy a grabar Porque no viene Matthew Para que me ayude a grabar No No viene Brian Tampoco Nada más viene mía Y pues mía no sabe grabar Entonces no los voy a A grabar ahí Hasta que vamos allá Al agua El Merchon A que vamos al supermercado Pues Y pues vámonos Miren aquí estoy Voy a lavar el carro Pero como les dije Pues no los puedo grabar No les puedo grabar Porque no Pues no No viene Mateo Ni Brian Miren que son los que saben Grabar Entonces pues Lo siento Pero hoy No puedo Entonces sale Por lo pronto Dos dólares Para ver cuánto puedo Alcanza a lavar Porque anda bien bien sucio De la nieve Miren aquí andamos ya con Mía 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 Bananas Bueno pues miren Como Estamos empezando a comer Los jugos verdes Otra vez Vamos a llevarnos Apio Y Espinaca Pero no quiero El apio así tan grande Porque se me hace Malo No hay bolsitas Chiquitas Tampoco Entonces Me voy a llevar Este Yo creo Voy a llevar Este para Hacerme Unos Taquitos De Lechuga Miren Con esto Me hago Unos Tacos De Lechuga Y empecé Otra vez Con mis Verdes Entonces Necesito Eso Nada más Que no Voy a tener Que venir Cada Un día Sí Un día No Porque Se me Está haciendo Perder La verdura No quiero Que se me Se a perder Tanto De estas Les voy a llevar Enlatados Porque Me duran Más Están Todos Los mariscos Pero Tengo Todavía Ya En la Casa Miren Todas Las pizzas Todo Lo que Le gusta A los Niños Pero Ya Les estoy Cocinando Más Mejor Pero De vez En Cuando Si Les llevo Sus Chucherucos Por ejemplo Les gusta Mucho Estas Estas Flautas Pero Las últimas No se las Acabaron Bueno Creo que Ahora Les estoy Cocinando Más Y más Mejor Mira Donas Eso es Coffee No son Donas Son Coffees Voy a llevar Este Porque Para la Cafetera Ya tengo Días Que no La Uso Y Les digo Que Ya Las últimas Que se Habían Comido De Esos Flautas Y Las últimas Ya No Se Las Comieron Entonces No Les llevo Flautas Porque Estos Niños Después No Me Comen Ahorita Yo Creo Que No Sé Que Les voy A Hacer De Comer Pero Les voy A Hacer Así Algo Rápido Y Pues Yo Ya Pues Ya Ven Que No Estoy Comiendo Muchas Cosas Pesadas Decidí Con Mis Judos Verdes Pero Nomás Llevo Apio Y Espinaca Así Que Más Le voy A Echar Manzanas Ahorita Me Frijoles Porque Solamente Como Frijoles Cocidos No Fritos Solamente Así Cocidos Cocidos Y Voy a llevar Pollo Y No Sé A ver Que Más Bueno Miren Gente No Los voy A Estar Grabando Tanto Porque Creo Que Hay Mucha Gente Hoy Ahora Escogí Un Día Con Mucha Gente Mucha Mucha Entonces No He Podido Grabar Así Como Yo Quisiera Porque Se Me Atravesó Una Gente Se Me Atravesa Otra Y Pues Me Vine A La Hora De La Gente Y Que Creen Voy A Devolver Este Apio Porque Es Mucho Y No Encuentro Manzanas Verdes O O Pepinos Y Dijeron Que Me Esperara Pero Ya Llevo Esperando Un Entonces No Me Lo Llevo Porque Si No Hay Manzanas O Pepinos Pues No Voy A Hacer No Voy A Poder Hacer Los Los Licuados Entonces Mejor Me Voy A Llevar Unas De 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 Estas Blackberries O Fresas Para Hacer Los Licuados Y Voy A Tener Que Venir Mañana Pasado Mañana Entonces Ya Hecho Las 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 Manzanas O Los Pepinos Para Para Hacer Villar Los Cubos Verdes Versa Esa niña Quieren Que Le Carre Nieve Pero Necesita Comer Primero ¿Verdad Mía? ¿No Has Comido Hija? Este Algo Venía Algo Me Regresé Y Crean Que Ya No Ya No Me Acuerdo Bueno Pues Por algo Me Regresé Pero Crean Que Ya No Me Acuerdo Ya Me Voy Porque Mía No Ha Comido No Quiso Comer Ahorita Y Yo Creo Ya Ya Trae Hambre Yo Pienso Si Comió Pero Comió Muy Poquito Entonces Necesito Que Coma Un Poquito Más Bueno Vámonos Miren Vine a ver Cuáles Plantas Nos habían Puesto Ahora A ver Si había Más Y Ahora Hay Esas Esas Casi Siempre Aquí Se Regalan Para 14 De Febrero O Del 10 De Mayo Y Estas También Y Ya Que Me Había Regalado Unas De Estas Muy Poquita Agua No Le Hallo Este Ya Trate Muchas Veces Y No Crean Que Yo Hallo Es Pero Están Bien Bonitos Miren Hay Moradas Azules Y Rosas Están Bonitas A ver De Este Lado Miren Ya Están Poniendo Todas Las Semillas Para Sembrar O La Fruta Muchos Americanos Que Sien Y Por Aquí Pues Son Las Mismas Del Otro Día Estas Que Les He Enseñado Pero Aún Todavía No Tienen Precio No Se Cuánto Cuesta Ni El Otro Día Ni Las Cheque Porque Como Me Llevé La Chiquita Que Mi Amor Mira Miren Lo Que Me Enseña Mía Las Sombrillas De Esos Cuando Vamos A La Playa ¿Está Lista Para Ir A La Playa ¿O Qué Estás Lista Para La Playa Me Da Una Risa Cuando Ve Las De Estas Yo Creo Se Acuerda De Cuando Nos Fuimos A La Playa Y Haber Esas Sombrillas Y Bueno Pues Yo Creo Que Nada Más Esas Son Las Flores Que Están Desde Y Que Voy A Ver Si Hay Porque Estas Fechas Es Cuando A Vez Se Los Ponen Especial Muchas Muchas Plantas Pero Esta Vez No Y Pues Ya Ya Me Voy Porque Ya Acabé De Comprar Y Ya Nos Vamos Pues Aquí Ya Ya Voy Saliendo Apenas Y Había Fila Había Línea Thank you Había Línea Y Luego Este No Sé Qué Pasé Pero Me Marcaba Dos Veces Las Cosas Tenían Que Venir A Borrármela Y Como Estaba Yo Pagando Sola Un Lío Tremendo Pero Ya Ya Salimos Yo Y Doña Mía Ya Nos Vamos Para La Casa Bueno No sé Qué Hacer Ayer Les Hice Un Tipo Spaghetti Pero No Spaghetti Era Con Las Que Les Ensegué Por Aquí Les Voy A Poner Un Pedacito En En Video Miren Gente Yo Les Hice Esta Sopita Tipo Spaghetti Pero No Con El Típico Spaghetti Que Que Supuestamente Le Le pone Uno Se Los Hice Pero Con Esta Pasta No Se Miren Esta Pasta Yo Así Lo Vi En Un Video Era Tipo Tipo Spaghetti Pero No No Es Con Spaghetti Y También Se Le Puede Echar Winnie Se Le Puede Echar Cane Molida Yo Ahorita No Le Eché Winnie Ni Cane Molida Nomás La Salsita Del Spaghetti Y Le Voy Echar Encima Queso En El Plato Ya Cuando Lo Sierran Que Creen Que No Se Las Comieron Entonces Ahorita Les Voy A Preguntar Si Quieren Eso De Comer O Les Hago Un Sándwich Ya Tienen Días Que No Comen Sándwich O O Algo Rápido Porque Ya Es Un Poquito Tarde Se Nos Hizo Un Poquito Tarde A Mía Y Bueno Chicas Voy A Bajar El Mandado Porque Miren Vengo Llena Y Nos Vemos En La Casa Aquí Ya Llegué Me Senté A Darle De Comer A Mía Ahora Si Ya Comió Y Este Nada Más Pero No Se La Quiere Acabar Yo Se Llenó Con La Comida Y La Leche Y Yo Me Voy A Coner A Cocer Frijoles Porque Tengo Ganas De Frijoles Cocidos Bueno No Ganas Pero Eso Es lo Que Estoy Comiendo Frijoles Cocidos Nomás Le Pico Cilantro Y Cebolla A Veces Le Hecho Jamón De Pavo Queso Del Fresco Y Eso Es Lo Que Estoy Comiendo No Quiero Más Agarrar Las Grasas Ni Las Harinas Ni Aprobadas Ni Nada Necesito Ya Pues Ya Casi Un Año Con Esto Y Necesito Como les Dijera O sea Yo Digo Apruebo La Harina Apruebo Pero Sigo Comiendo Pues De Vez En Cuando Carne Roja O Guisado Entonces Ahorita Quiero Bajarle Un Poco A Lo Guisado Y Comer Lo Más Ejemplo Al Vapor O Cocido Sin Grasa O Asada O Asado El Pollo Así Eso Es Lo Que Quiero Ahora Aumentarle Porque Me Ha Sido Muy Difícil Y Aunque Me Ha Sido Muy Difícil Estar En Esta Etapa De Comer Así Aún No He Bajado De Peso Y No Bajado De Peso Porque Estoy Inflamada Traigo Mucha Inflamación Traigo Mucha Retección De Líquidos Y Eso Es Lo Que Me Está Haciendo Estarme Inflamando Y Y Por Eso Me Dijo Ya La Doctora Que Con Esa Retección De Líquidos Si Yo Quiero Vivir Más Tiempo Si Yo Quiero Cuidar Necesito Cuidarme Mucho Más Lo Doble Que Me Estaba Cuidando Para Que Se Vaya Bajando La Retección De Líquidos Porque Si Yo También Me Debo Muy Inflamada Y Pues Yo No Como Cosas Pesadas Pesadas No Como De Vez En Cuando Si Como Pero No Siempre Entonces Eso Es Muy Raro Pero Bueno Entonces Es Por Eso Que Quiero Echarle Todos Los kilos Porque Ya No Son Mis Hijos También Los De Mi Hermano Y Pues Soy Yo Primeramente Yo Después Yo Y Luego Yo Pero También Mis Hijos Me Necesitan Verdad Y Están Muy Chiquitos Todavía Entonces Necesito Cuidarme El Doble Y Pues Si Este Ya No Voy A Hacer Yo Cronada Ahorita Ya Nada Más Voy Estoy Cociendo Frijoles Me Puse A Coser Frijoles Voy A Nada Más A A Coser Frijoles Porque Ya Los Niños Ya Llegué Y Habían Comido Habían Comido Congelado Cosas Congelados Que Estaban Ahí Y Pues Este Para Que Cocino Si Ya Comieron Y No Se Lo Van A Comer Entonces Los Frijoles Así Cuando Los Cosos Si Comen Entonces Como Coso Para Mí Y Coso Para Ellos Ya Que Cenen En La Cena Y Ya Pues Nada Ahorita Nada Más Voy A Esperar Que Sea La Hora Para Ir Por Ahí Me Puedo Hacer Como En Las Tiendas Que Que Estoy Como Hablando Por Teléfono Pero Hay Mucha Gente Así Pegadita De Mí Y Atrás De Mí Que Si Si Yo Grabo Pues Si Van A Notar Que Estoy Grabando ¿Verdad? Entonces Voy A Cambiar La Hora De Ir Al Gimnasio Para Que Haga Menos Gente Y Así Poderles Grabar Un Pedacito Nada Más No Mucho Porque Como Hay Muchos Emplados Ahí Yo Tengo Miedo Que Me Digan Que No Puedo Grabar No Me Dice Nada Porque Una De Ellas Pues Me Que Haga Videos Para Youtube Que Haga Videos Para Tiktok En Tiktok Ahorita Estoy Casi No Estoy Haciendo Porque Como Les Dije En La Mañana Me Siento Muy Fatigada Me Siento Muy Muy Diferente Pero Ya Fui Con El Doctor Yo Pensé Que Andaba Queriendome Enfermar O Que Traía El Pero No Salí Mucho Estrés Porque Hasta El Cerebro Me Duele Entonces Yo Necesito Relajarme Un Poquito Más Y Si Chicas Pues Yo Creo Que Hasta Aquí Vamos A Dejar Este Video Espero Que Lo Poquito Que Les Haga Gustado Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Se Me Cuida Bye